Un clásico igual, protagonista de la fama, el primer reality de Chile y ustedes también agarraron una fama como inesperada, me imagino Totalmente ¿Cómo recuerdas esos tiempos tú? O sea, es que fue súper loco porque en el fondo cuando uno hacía mientras estábamos encerrados entendíamos que era un programa de televisión y que imaginábamos que alguien lo tendría que estar viendo porque nadie va a tener un grupo de gente encerrada en el fondo para no emitir un programa Y era Canal 13 también Y era Canal 13, había un contrato de por medio, todo Y para mí lo que más me impactó fue como al salir del programa que yo justo salí cuando partía el Festival de Viña y estaba todo el día en pantalla O sea, estaba en el matinal, en el programa el mediodía el de la tarde, el de la noche, después me iba al festival y así Y me acuerdo, tengo una anécdota que fue así como en esa época nos quedábamos todos en el Hotel O'Higgins Entonces yo estaba, habíamos terminado el matinal Maquiñá, veis, veis nada de televisión y todo Y dije, ah, voy así como a cachar afuera, ¿qué onda? A mirar Y había vallas papales que se paraban en el fondo del público como de la entrada para que los autos pudieran darse la vuelta y todo Y de repente yo salgo y me paro así como a mirar y de repente se me viene una turba de gente encima Pero una turba, entonces en un momento yo me doy vuelta y como que las puertas estaban cerradas las de la entrada Y lo único que tiene que hacer fue así como agacharme, hacerme ovillito porque de verdad era una turba de gente, así como, ah, como, no sé, como en un partido de fútbol Y lo único que siento que de repente alguien así me agarra como del cuello y aquí como de la axila y me saca y me tira para adentro, un guardia Y cierran las puertas y la gente golpeaba la puerta así como Y la gente te hablaba así como con familiaridad, como si te conocía O sea, efectivamente te conocían Entonces yo decía, ¿qué me pasa la gente? Así, en mi casa, mi mamá, iban y le golpeaban la puerta Si está la Yanis, no, está tomando once Entonces era un sinfín de gente Entonces mi mamá optó por pegar un cartel en la puerta Que decía así como, a las seis pueden venir Y onda así como, no me golpeen antes, ¿cachai? Porque no tiene sentido Pero tú te dabas el tiempo igual de salir Sí, 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 nunca tuve problemas como con eso O sea, eso no, para mí es como, es parte del hecho de trabajar en medios Entonces como que no podéis separarlo La gente necesita como el contacto Más allá de que hoy por hoy estamos como mucho más digitalizados Y la gente en el fondo casi que te conoce mucho también Porque mira las redes sociales Pero en ese momento no Entonces un autógrafo lo era todo Yo decía, ¿a qué quieren mi nombre? Y hay gente que no sé, sacaron un álbum con láminas O sea, no, así ya ¿No lo tenís tú por ahí eso? Tengo la, tengo, mira, tengo el CD Tengo el álbum, no lo completé Ni yo me autocomplete mi álbum Tengo las revistas ¿Tienes las láminas por ahí? ¿Puedes tener las láminas? Es que alguien tiene láminas Tengo las revistas No sé si era TV novela Sacaba un especial de nosotros Las tengo todas Los recortes de diario Yo no, no, un montón de cosas así Que normalmente se las podrían marcar Bueno, están guardadas Pero no las voy a marcar muy egocéntricas Porque no las voy a marcar muy egocéntricas